Aunque no se puede otorgar medidas cautelares generalizadas a la Iglesia Católica en Nicaragua, los sacerdotes y obispos pueden ser beneficiarios de este tipo de protección internacional, expone Braulio Abarca del colectivo Nicaragua Nunca Más. Desde la crisis del año 2018, comenzaron a enfrentar ataques, no solo contra estas personas religiosas que pertenecen a la feligresía católica o incluso a los jerarcas católicos, sino también contra las infraestructuras, como pudimos observar el ataque a la Divina Misericordia el día 13-14 de julio del año 2018, y fue el ataque a la Catedral de Managua, que en varias ocasiones fue rodeada por la policía orteguista, también incluso el tema del ataque a los sacerdotes, la persecución política o incluso el tema del autoexilio que tuvo que tomar lamentablemente Monseñor Baez, quien confirmó que sufrió o estaba siendo víctima de sedimiento, de persecución incluso de un ataque contra su integridad física y su vida. Destacar que en la actualidad ya se han registrado cientos de ataques contra la Iglesia Católica, contra las personas que pertenecen a la feligresía de la Iglesia y que los ataques contra los templos, contra las capillas, se han incrementado. De hecho apunta que dos reconocidos sacerdotes de nuestro país ya gozan de este tipo de protección debido a la vulnerabilidad en la que se enfrentan por denunciar las injusticias cometidas por el Estado nicaragüense. En efecto la Comisión Interamericana asignó dos medidas cautelares a personas o a sacerdotes, el primero de ellos que fue al padre Edwin, al padre Edwin Román de la Iglesia, en Iglesia de Masaya, si no me equivoco San Miguel de Masaya, y el segundo Monseñor Páez y su familia. A nivel nacional son conocidos estos dos sacerdotes y también que son los que tienen mayor referencia en el tema de estar defendiendo los derechos humanos, estar denunciando a nivel internacional esta grave violación de los derechos humanos de la población nicaragüense. No se descarta que hayan otras personas religiosas que tengan medidas cautelares, pero sí las dos más conocidas y que han sido mayor perseguidas han sido estas dos personas. Marcos Medina, Noticias 12.